Tu eres la luz que brilló en las tiendas, abrió mis ojos, puder ver. Mi corazón, adorando hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre Señor. Al mundo que creaste humilde viviste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.